En una forma legal No te quieren ni en tu casa Así que está confundido Mi memoria se desplaza Así que está confundido Mi memoria se desplaza Por todo y por más temido No te quieren ni en tu casa Por todo y por más temido No te quieren ni en tu casa ¿Por qué no es que usted no piensa? Pues que de pronto se abraza Por andar con la violencia No te quieren ni en tu casa Por andar con la violencia No te quieren ni en tu casa Has cometido un error Has cometido un error Yo soy quien tiene la raza Por no ser trabajador No te quieren ni en tu casa Por no ser trabajador No te quieren ni en tu casa Un beso en los celos machos Y les cuento lo que pasa Porque cabianos muchachos No te quieren ni en tu casa Porque cabianos muchachos No te quieren ni en tu casa Gracias por ver el video